A las 3 de la mañana Llego a la Argentina y vio Antes de entrar al hotel A un pibe posando A las 4 de la mañana A las 4 fue, esto fue a las 4 A las 4, esta fue La primera impresión de Yumiko en Argentina fue esta Ahí posando Y ahí está Yumiko Y acá está Yumiko Entrando a Argentina Entrando a Argentina Esa fue la primera impresión de Argentina y Yumiko Y de ahí se hizo el lesbiana Claro, ahí me vio y dijo Che, menos mal que soy lesbiana Porque los pibes caen más pelotudos Grande, Frank Howard